Siete y un minuto de la mañana, la selva central continúa en emergencia por las intensas lluvias y huaicos. Cuatro personas hasta ahora han fallecido por estos deslizamientos y cientos de viviendas fueron afectadas. Las autoridades enviaron ayuda humanitaria para todos los damnificados de esta zona. Esta máquina fue destinada a hacer trabajos de limpieza en una vía colapsada y terminó sepultada por la tierra tras un deslizamiento en posuso. Ha quedado enterrada en la parte de abajo. Nos encontramos en la ruta de Victoria hacia el distrito de Posuso. De milagro, el conductor salió ileso. Con la ayuda de Picos, los pobladores intentaban recuperar la unidad para continuar con la habilitación de una de las vías que ha sido perjudicada por las constantes caídas de huaicos que azotan la selva central de nuestro país. La carretera central sigue bloqueada en varios puntos. El tránsito ha sido restringido. El paso de los vehículos de carga pesada y buses interprovinciales en ciertos tramos de Tarma a Chanchamayo está prohibido. La naturaleza intenta recuperar el espacio que le pertenece en la provincia de Chanchamayo. Tras el desborde del río Perené, registrado el 28 de marzo, cuatro personas han perdido la vida y más de 200 viviendas han resultado destruidas. El gobierno ha declarado el estado de emergencia en las localidades afectadas. Un avión de la Fuerza Aérea del Perú llegó hasta la base de San Ramón cargado de alimentos no perecibles y otros artículos de primera necesidad para los damnificados. También en cualquier momento está llegando más ayuda humanitaria. Necesitamos los informes, las fichas se dan para que esto sea un sustento. Si es que no tenemos de sustento del grado del impacto del problema natural, no vamos a poder atender. Es difícil. Es muy importante la evaluación. Autoridades locales llegaron también a la zona para evaluar los daños que han dejado estos desastres en la selva central. ¡Adiós!